...es uno de los retos para muchas personas... ...y el compromiso del año nuevo para otros tantos... ...sacarse el carné de conducir pasa en ocasiones... ...como una prueba vital para muchos leoneses de todas las edades... ...el examen del carné de conducir... ...cambia desde este lunes en todo el país... ...y se introducen novedades que en el caso de León... ...ya llevaban tiempo implementándose... ...como una de las ciudades en las que se realizaban... ...las primeras pruebas del nuevo sistema. ...hasta ahora la conducción ha sido siempre dirigida... ...por los examinadores, ¿no?... ...en León desde hace unos meses y ahora, desde hoy... ...a nivel nacional es obligatorio... ...en los primeros minutos del examen... ...es lo que se llama conducción autónoma... ...es decir, o bien el alumno elige un punto... ...al que ir él solo, sin que nadie le dé instrucciones... ...o bien el examinador le dirige de manera relativa... ...es decir, vamos a ir dirección Oviedo... ...va buscando las señales que le lleven hacia Oviedo... ...y luego ya sigue el examen normal. Una parte del examen será así, de forma autónoma... ...aunque podrá utilizar como ayuda al GPS... ...pero también se alargará el periodo del examen práctico... ...hasta los 30 minutos... ...porque la prueba comenzará con unas preguntas... ...por parte del examinador... ...acerca de conceptos básicos sobre mecánica y documentación... ...pero también se valorarán otros aspectos. Se empieza a valorar, a calificar la conducción económica... ...es decir, que el alumno además de conducir bien... ...conduzca de una manera eficiente. Pero no solo a la parte práctica... ...el examen teórico también cuenta con modificaciones... ...se amplía la base de datos del número de preguntas... ...para un examen de 30 cuestiones en 30 minutos... ...con ayuda de sistemas informáticos... ...aunque en León, al contrario de lo que sucede con el práctico... ...tardará todavía algún tiempo. Se ha implantado el examen por ordenador... ...que será cuando, eso que tú estás contando... ...es decir, que cada alumno puede tener un examen... ...es decir, no va a tener nada que ver el examen... ...que tiene el alumno que está sentado aquí... ...con el que está a su derecha, delante, detrás o a la izquierda... ...aquí en León eso todavía no se ha implantado... ...tardará unos meses. Las mejoras, sobre todo lo que supone la conducción autónoma... ...son vistas con buenos ojos por los profesionales... ...de la educación vial. Sin embargo, siempre recuerdan que en las autoescuelas... ...se da la formación inicial a los conductores... ...para que solo con el paso del tiempo, la prudencia y el respeto... ...se puedan convertir en buenos conductores.